Por no respetar un señalamiento de alto, un hombre ocasionó un accidente vial en calles de la colonia González Cepeda la mañana de este martes. El percance ocurrió alrededor de las 7.30 horas y como presunto responsable, fue señalado el conductor de una Chevrolet Blazer quien circulaba de norte a sur por la calle Río Colorado. Testigos señalaron que el hombre ignoró la señal de alto situada en el cruce con Río Nazas, por lo que se atravesó al paso de un Chevrolet Aveo que transitaba por esa arteria con preferencia. El automóvil impactó a la camioneta por un costado y la hizo girar, además de que ambos resultaron con diversos daños, aunque no se reportaron personas lesionadas. Personal de tránsito municipal tomó conocimiento del incidente y se entrevistó con ambas partes para deslindar las responsabilidades, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.